Y nos quedamos a charlar un rato y por ahí también a mezclar si sale algún tema con algún texto. El texto lo suele elegir Flor Meluso. Ajá. Bueno, la música es la que vos quieras, obvio. Y me eligió de Frendina Blanco, ¿la tenés? Bianco. Bianco, mi novia. Frendina Bianco, ¿la tenés? Es la palaca. ¿En serio? Mi novia. Sí, ya sé. Ah, qué boludo. Claro, claro que sí. Me lo dijo ella y lo dijiste vos en el programa, pero te dijiste que es cineasta. Sí. Pero yo tengo un poema acá. Sí, sí, es cineasta y escritora también. Y es escritora. ¿Qué te gusta de la escritura de ella? Ahora estoy leyendo un libro de ella que se llama Esto que me pasa y bueno, habla... No lo terminé todavía, pero me gusta que aborda mucho, tanto en sus guiones de cine como en su escritura, cosas relacionadas también a nuestra región, ¿viste? Se posiciona mucho desde ese paisaje. Al litoral argentino. Exacto, y ahí también es donde encuentro una conexión hermosa con su obra y más allá de que con su ser, ¿viste? ¿Cómo se llama el libro que estás leyendo? Esto que me pasa. Esto que me pasa. Frendina Bianco. Es libro de... No tan poanes la editorial. ¿Cómo? ¿Es de poemas? No, 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 no. Es ficción, calculo, ¿no? ¿Y por qué a mí me llega un poema? Por eso, porque también estamos haciendo ahora este encuentro de... Aunamos ahí como caminos, ¿no? De escrituras y canciones. Ella escribe poesías también. Y de hecho ese árbol de pitanga, que es un árbol que ella... Un poema que ella le hizo a su árbol de pitanga, que era un árbol que tenían en un lugar. Y luego sus padres se mudan a San Ignacio, ahí cerca del río. Entonces llevan un pedazo de... una rama de ese arbolito que tenían allá y lo plantan ahí. Creció ahí también. Y crece. Entonces es como... ¿Qué es el árbol de pitanga? Es como una frutita rojita, como una cereza, digamos, pero muy chiquitita. Dulce. No lo tengo. Muy de la zona también. ¿Se hace dulce de pitanga? Sí, sí, sí. Mermelada de pitanga, dulce de pitanga. Sí, sí, sí. Pero generalmente lo lindo es que vas y arrancás del árbolito y lo comés directamente también. Qué lindo. Así que bueno, en ese andar ahí de berceros, como le pusimos a este encuentro que hacemos de Poesía y Música... ¡Sale la chapa, dale! ¡Sale la chapa! ¿Ya tenés la chapa? Ah, bueno, la vamos a normar. ¿Qué me decías de berceros? ¿Lo tenés armadito como un espectáculo con ella? De músicas y palabras. Exacto, sí, poesía, recitamos poesías y canciones. Cantamos. Una poesía, una canción... Si ella estaba acá lo hubieses hecho con ella esto, obvio. Pero bueno, voy a tener que asumir un lugar que no me corresponde y que espero hacerlo con dignidad. Tiene dos partes este poema. Sí. Vos decís que lo dividamos o lo hagamos de una enterito. No, de una enterita. De una enterita y lo podemos meter, por ejemplo, en el interludio. Sí, perfecto. ¿Vos me das un interludio acompañando el texto? Sí. Bien, pues me gusta armar quilón. Perfecto. Dale, ¿qué elegiste? ¿Qué elegí? Para cantar ahora, se llama Los Buenos Días. Es una canción del disco nuevo. ¿Del que viene? Sí. Opa. Bien. Y es justamente la canción con los chicos de Bersuit, de invitados. Escucha, vos cuando viene el interludio me haces el gestito y yo ahí te... ¿Ya está? Dale. Me quiero ir al fondo del río. Me quiero ir al medio del monte, al centro de tu plexo, hasta el fin del mundo con vos. Me quiera hundir allí en tu pecho, atravesar la luz y el viento, descubrirme en tu universo y enfrentarme con los miedos. Te quiero dar los buenos días, resucitar de mi agonía, me quiero ver volando cerca para sentir libertad. Hija de mi árbol de pitanga, sobreviviente de climas, kilómetros, sueños rotos. Ahora se eleva al sol y ensancha sus pequeñas ramas. Promete frutos rojos y florecillas blancas. El viento le arranca las hojas viejas que primero vuelan y después descansan. No se sabe si en la arena oscura, en el fondo del agua, huele el peñón de Teyucuaré. Me quiero hundir allí en tu pecho, atravesar la luz y el tiempo, despertarme en tu universo, y enfrentarme con mis miedos. Te quiero dar los buenos días, resucitar de mi agonía. Te quiero dar los buenos días, resucitar de mi agonía. Te quiero ver volando cerca para sentir libertad. ¡Hermosísimo! ¡Hermosísimo!